La Fiesta Yo soy una chica loca, ven y ves a mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y ves a mi boca, la fiesta es saliente Yo soy una chica loca, ven y ves a mi boca, ven y ves a mi boca, esta noche es caliente